Amigo, ¿qué pasa en tu alma? Te noto tan serio ¿Acaso has perdido y el juicio ya no eres el de antes? Recuerdo tu risa y nuestras canciones que hablaban siempre de amores Todo eso lo has dejado a cambio de que Te han transformado en un ciudadano que cumple un horario Que escucha un discurso que da a un funcionario en la radio Mira ese reflejo que bota el espejo Porque en tu piel no hay vida Oh Dios, ¿qué te han hecho? Volvamos a ser los locos de siempre Que olvida la gente tan ciega y tan fría que no siente Volvamos a ser Volvamos a ser Los locos de siempre en arroz Tu tiempo se acaba Y en tu vida llevas Sabor a nada Regresa la vida y vuelve a lo nuestro Llenando las noches de una serenata a la luna Y olvida ese traje Que no va contigo Y el nudo que llevas en esa corbata Te mata Te mata Volvamos a ser Los locos de siempre en arroz Y olvida la gente tan ciega y tan fría que no siente Oh no Volvamos a ser Los locos de siempre en arroz Los locos de siempre en arroz Tu tiempo se acaba Y en tu vida llevas Sabor a nada Oh no me miras 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 Конечно